Mami, ¿qué estás haciendo? Deja todo eso a un lado Tírate una foto que te quiero ver A ella no le importa que esté en el trabajo No tiene espejas, le gusta a veces Y se pone a jugar como gata fiera Conmigo especial, yo no soy cualquiera Ella me saca a pasear toda la noche entera Porque soy un perro, pero ella la dueña La dueña, la dueña Lo que yo no sé, ella me lo enseña La dueña, la dueña La que no se vende, tampoco se empeña La que me sabe joder Tiene ese poder Ella se pone a bailar Your friends caught up cause they do not understand Y se pone a jugar como gata fiera Conmigo especial, yo no soy cualquiera Ella me saca a pasear toda la noche entera Porque soy un perro, pero ella la dueña La dueña, la dueña Lo que yo no sé, ella me lo enseña La dueña, la dueña La que no se vende, tampoco se empeña La que me sabe joder Tiene ese poder Tiene ese poder Ella se pone a bailar Y yo le pienso tocar Y lo volvemos a hacer La dueña, la dueña La dueña, la dueña La dueña, la dueña Gracias por ver el video